Y me enfrío con el viento que no deja de pasar Me río con el tiempo de la larga prepedad Y me enfrío con el viento que no deja de pasar Me río con el tiempo de la larga prepedad Si se te rompió el pico en la mina del tesoro Te vas a dejar los dientes tras las pepitas de oro Si se te rompió el pico en la mina del tesoro Te vas a dejar los dientes tras las pepitas de oro Mirad cólico, corazón lacónico, alter ecuafónico Me veo mejor sin verme en el espejo Tengo un cólico, corazón lacónico, alter ecuafónico Me veo mejor frunciendo el entrecejo Y me enfrío con el viento que no deja de pasar Me río con el tiempo de la larga prepedad Y me enfrío con el viento que no deja de pasar Me río con el tiempo de la larga prepedad Saco de la chistera, eslabones que se encadenan Saco de la palabra, sangre en el folio azul Saco de la chistera, eslabones que se encadenan Saco de la palabra, sangre en el folio azul Brinda por ver lo que la vida te brinda Brinda por ver en ese pastel la guinda Brinda por ver lo que la vida te brinda Brinda por ver Y me enfrío con el viento que no deja de pasar Me río con el tiempo de la larga prepedad Y me enfrío con el viento que no deja de pasar Me río con el tiempo de la larga prepedad Solo sé que observas poco para lo que ves Solo sé que andas poco para tener pies Solo sé que observas poco para lo que ves Solo sé que andas poco para tener pies Ven a ver, te digo, ven a ver el Olmo Ven a ver, te digo, ven a ver el Cosmos Ven a ver, te digo, ven a ver el Olmo Ven a ver, te digo ven a ver, ven a ver Es la noche de la luna de los lobos del ayer La fe de la fortuna, la aventura del saber Es la noche de la luna de los lobos del ayer La fe de la fortuna, la aventura del saber Y me enfrío con el viento que no deja de pasar Me río con el tiempo de la larga prepedad Y me enfrío con el viento que no deja de pasar Me río con el tiempo de la larga prepedad Si se te rompió el pico en la mina del tesoro Te vas a dejar los dientes tras las pepitas de oro Si se te rompe el pico en la mina del tesoro Te vas a tejar los dientes tras las cepitas de oro El eclipse hace que se vuelvan grises Hace que las cicatrices pasen a ser pases de pasarela El eclipse hace que se vuelvan grises Hace que las cicatrices pasen a ser pases de pasarela Flash, desde la clandestinidad En el PIP Español Equipa Flamur Rock